¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente jornada, al igual que la estamos teniendo nosotros. Seguimos grabando hoy, el día que no, tengo voz. Sí, pero bueno, justo. Me toco una semana dura de trabajo y la verdad que no hay muchos lugares para grabar, entonces este es el momento que tenemos para hacerlo. Y vamos a estar viendo una review, un flashback de lo que no vimos. Un anuncio, o sea, vimos, creo que vimos casi todos los anuncios de la Lotería de Navidad, y este no lo habíamos visto, o sea, el año pasado vimos varios, el anterior también. Espero que no nos deje como el de la semana pasada, que fue terrible. No sé. Me encantó igual, estoy súper contento. No sé si te va a dejar. A ver, son todos del mismo estilo, te dejan todo tocado ahí. Anuncio de Lotería de Navidad 2016 en HD. Toma. Lo compartimos con ustedes. Hermoso el lugar, ¿eh? ¿No has desayunado, hijo? Abuela, no me apetece comer nada. Bueno, lo que no quieras lo dejas. Que sí, que sí. ¡Uy! La Lotería, ya. Si es que no sé ni en el día que vivo. No, no. No, no. ¡Cuatro millones! ¡Ahí va, el gordo! ¡Cuatro millones! ¡Cuatro millones! ¡Cuatro millones! ¡Cuatro millones! ¡Cuatro millones! ¡Cuatro millones! Así se vivió el sorteo hace unos años. Veremos qué sucede mañana. ¿Y la abuela? No sé, que cree que le ha tocado la Lotería. Ha ido a ver a Puli. ¿Pero qué dices? ¡Mamá! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Habrá que celebrarlo, ¿no? ¡Claro! ¡Claro que hay que celebrarlo! Vamos todos, vamos. Venid todos, todos a celebrarlo. Tú vete llamando al bar. Que sí, que sí, José. No te preocupes. ¿Qué pasa? Me parece que nos atumió la lotería. ¿Para ser mañana? ¡Ey! ¡Qué fría! ¿Qué tal, Luis? ¡Cuánto tiempo sin verte! Nos vamos al faro a celebrarlo. Hay que decírselo a las chicas de la peluquería. Yo qué sé, dale un abrazo o algo. Ok, bien, bien. ¡Ey! ¡Que viene, que viene! Oye, qué raro. Pensé que habría venido a la tele. Bueno, Carmina, cuénteme, ¿cómo se siente? ¡Como loca! Estoy enloquecida, de verdad. Y nos vamos a ir todos al faro, a pasarlo fenomenal. A ver, que yo también quiero a Carmina, pero yo no puedo tocar las campanas de la iglesia así porque sí. Dejaos ahí, que es para la profe. ¿Y qué vamos a decir? Que había mal amado. Mal amado. ¡Eh! ¡Tienes algo que lo es gordo! ¡Vamos! ¡Menito! ¡Pero qué dices, chaleo! ¡Alegalo mucho, doña Carmina! ¡Déselo, veré de todo! ¡Qué, tío, el guapo! ¡Vamos! 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 Se lo voy a decir. Mamá, tengo que decirte una cosa. Sí, ya sé lo que vas a decir. ¿Ah, sí? Pero a una madre hay que hacerle caso siempre. Y yo soy mucho más feliz siendo esto para vosotros. Ana, que como nos toque mañana... Bueno. Muy buen video de la noticia de Navidad de España. ¿Qué cosas hace esta gente, no? ¡Qué increíbles son las historias! ¡Qué buenas historias! Mira si cada uno que te vendiera el producto en lugar de hacer algo tan básico, tan cerrado, se esforzara en esto, ¿no? Porque mirá que yo no estoy de acuerdo. Digo, está todo bien con jugar un décimo en la lotería y demás. Pero yo siempre digo que jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. No tomen alcohol si conducen. Todas las recomendaciones que decimos y que uno no va con eso. Creo que tiene que ver con cómo generan el contenido emocional para sacar lo mejor de uno, para sacar lo que uno tiene adentro en el momento que lo está viendo. Porque esto... Y sentirse parte, o sea, yo me siento como que va... Es que yo la veo a mi tía abuela con esa ilusión, esperando el sorteo, aunque ya no esté. Y sigue estando presente, digo. Y como uno cree que está de un lado del otro del mundo y sin embargo es lo mismo. Entonces es increíble, me parece fantástico cómo lo logran, el buen trabajo que hacen. Son hermosos, son brillantes. A ver, al igual que hemos visto de otras empresas y de otros contenidos. Pero la verdad que lo que es Navidad y Año Nuevo en España, la verdad que... Y eso que nos habían dicho, ah, nosotros no tenemos tan buena publicidad. Bueno, esta es brillante. Yo te digo que... Y todavía me acuerdo del año pasado del señor que no lo había podido comprar al décimo. Y se me parte el corazón y me alegra el alma después de eso de los compañeros del bar y demás. Y creo que esas historias son hermosas y... Creo que todo lo que... Creo que todo el mensaje de todos estos es... El compartir. Sin duda. Bueno, el décimo. El décimo, ¿no? Claro, ya de por sí se llama décimo. Es increíble. Es increíble. Lo importante del compartir. Sí, sí, sí. O sea, que no nos quedemos con que es un juego o no un juego. O sea, ¿qué es lo de compartir? Creo que... Compartir cualquier cosa. Compartir una mesa. Compartir un disfrute. Compartir la alegría del otro. Compartir la ilusión del otro. Exactamente. Compartir el momento que el otro está viviendo. Sea bueno, sea malo estar. Eso me parece que es lo más importante. Y en eso creo que lo hacen muy bien. Exactamente. Lo hacen muy bien. Me volvió hasta la voz. Y mirá... Y mirá que ya lo había visto, Luida. Yo no. Yo lo había visto y sin embargo es como que... Cada vez que lo mirás te pega. La verdad que es increíble. A mí me encantó. A mí me encantó. Amigos, ya saben. Si les gustó el video de hoy... Denle me gusta. Suscríbanse. Dejen recomendaciones. Si encuentran más videos de esto que no hayamos visto... Nos dejan la recomendación. Si quieren recordar los videos anteriores... Por supuesto. Lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Ya está. Hay una carpeta especial. Exactamente. Y nos vemos... El jueves. Sí, ya estamos reperdidos. El jueves nos vamos a encontrar con un nuevo video. Ya saben. Se viene la fiesta. Se viene el encendido de luces. Se vienen las novedades que las vamos a estar contando. Ten atentos. Porque hemos tirado un par de ideas y nadie la captó, me parece. No. Hay un par que saben lo allá. Ah, bueno. Están en silencio, pero lo saben. Están muy bien. Son buenos amigos. Sí. Amigos, nos vemos la próxima. Un abrazo muy grande. Adiós. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.